Te falta poquito para morirte, mira, si no te resistes, sufres menos, yo sé lo que te digo, si no te resistes vas a sufrir menos ¡Hu! ¡Hu! ¡Eso! ¿Qué creíste? ¿Que nada más porque estoy chiquito ya ibas a poder contra mí fácilmente? Pues no, fíjate que no, fíjate que así no funciona la sociedad hoy en día, eh Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zero Verse Y la batalla que vamos a hacer el día de hoy me ha simpatizado mucho Saben, ustedes votan a través de las redes sociales y por los comentarios de YouTube por las batallas que les gustaría ver Y muchas gracias por su voto porque sin ustedes no existiría esta sección de Epsilon GameX Y esta batalla me gusta porque en el video anterior utilicé a este Gohan chiquito Y hoy voy a utilizar a todos los Gohan Primero, bueno, voy a pelear yo únicamente utilizando a uno Pero va a ser un ejército de Gohan, mi equipo van a ser puros Gohan Yo quiero a este, voy a seleccionar a este y a este Los tres Gohan que hay aquí y vamos a pelear contra Freezer Vamos a hacer una batalla también contra Broly Y un detalle curioso que me acabo de dar cuenta, no sé, nunca me había fijado en eso Se supone que este enano Majin Buu debería ser super poderoso, mucho más que Cell Pero resulta que no, este Cell con 100% de poder es todavía más fuerte que Majin Buu Entonces si pudieron derrotar a Cell no entiendo por qué batallaron tanto para vencer a Majin Buu Pero en fin, eso es según Dragon Ball Xenoverse Según Akira Toriyama, quién sabe Vámonos a este escenario y el combate mortal comienza El ejército de Gohan Un ejército de Gohan contra los villanos más poderosos que hay en Dragon Ball Xenoverse Claro, no son todos, hay más villanos Pero ahorita por lo pronto vamos a utilizar Ey, 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 tranquilos Uy Nos mandaron a volar a los dos más grandes y resulta que el Gohan chiquito ¿Qué está haciendo el Gohan niño? Está ya nada más cotorreando el baboso Bueno, vamos a pelear contra Broly que es el que me está persiguiendo a mí ¿Será que tiene muchas ganas de morir? No lo sé ¡Muere! ¡Muere, bro! Ok, no te mueras pues No te mueras si no quieres Pero en algún momento vas a caer, bro Yo sé lo que te digo En algún momento vas a caer ¡Eso es! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No sé cómo se hargan los combos de este niño ¡Uy, ya vi! Ya vi cómo se hacen Carga y... ¡Fuuu! Te pusiste justo en el lugar, Broly No, no, no Definitivamente Este niño cada vez me sorprende más ¡Ey, córrele, 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 córrele! ¡Uh, uh! Nada, nada, Broly Sí, es la ventaja de... De la técnica de Broly Que su meteoro Pues está bastante debilucho, ¿no? Vamos a utilizar el definitivo de Gohan Que nunca lo he utilizado Y tengo ganas de... De usarlo Por eso seleccioné a este Gohan ¡Ah, mira! ¡Lo hace con una mano! ¡Uh! ¡Uh! ¡30 golpes con un solo def... ¡Uy, está! Creo que este Kamehameha Está todavía más poderoso que... Que el de Cell No sé Igual sería cuestión de hacer un... Un caliente Lástima que este Kamehameha No se puede conseguir Para tu personaje Si no podría ser una comprobación De cuál es más poderoso Sería bueno que pusieran este Kamehameha O no sé Según yo no se puede conseguir Eso... También... Igual yo me estoy equivocando No sé Pero yo como que creo que no... No se puede conseguir Ese Kamehameha Vamos para acá Y Broly ¿Por qué todavía no te mueres Si ya mataron a... A mi otro yo? Ya... Ya mataron a mi otro yo Y tú te... No, ya Ya se... Ya se enojó el Gohan, eh Este Gohan Ya se enojó Matarile Erile 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 Uy Uy, 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 señor mío Uy, señor mío ¿Qué le pasa? Uy Estos se están poniendo rejegos, eh Venganme a ayudar, Gohan ¿Qué están haciendo? ¿En serio? ¿Dos contra Cell? ¿Dos contra Cell? No puede ser posible Así Y se murió por segunda vez el Broly Perfecto Perfecto Vamos de este lado ¿Qué? ¿Qué? Ya Se me acabó la transformación Me lleva Me lleva, me lleva Quítate, Freezer No me estés molestando Que estoy recargando mi resistencia Ahora sí Te persigo Y te golpeo Uy, váyase por allá Uy Mataron a Cell Ah, bueno Ah, bueno Si están Ya se Ya hubiera sido el colmo Que los dos contra Cell No hubieran podido La verdad, eh Habría sido el colmo Que los dos contra Cell No le hubieran podido ganar Y terminamos Ganando tres muertes a una ¿Son Gohan? ¿El adulto? No Sí, el adulto El adulto ganó un combate Y este Gohancito Joven Ganó dos Vámonos a la siguiente pelea El mismo ejército de Gohan Pero ahora enfrentándose Al equipo de las fusiones En primer lugar tenemos A Gogeta En segundo Tenemos a Vegito Pero vamos a seleccionar A este que tiene el Super Saiyan Y en tercer lugar Vamos a poner a Gotenks Este El que tiene el Super Saiyan 3 No el endemoniado Ese lo guardaremos Para otro video Que tengo preparado Por allí Que ustedes también me han pedido Pero ahora Es el momento Saiyans Contra Saiyans Estos ya son Saiyajin, eh Así que al tiro Porque los Saiyajin Tienen fama de montoneros Al tiro Porque los Saiyajin Tienen su famita De montoneros Ahorita se van a lanzar todos Se dejan venir todos ¿Qué les dije? ¿Qué les dije, señores? Kamehameha Ábrete por allá Perfecto Vamos para acá Le metemos una buena Catiza al Gogeta Ay, pero ¿Por qué te cubres, Gogeta? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Por qué no puedo agarrarlo? Ok Yo me alejo un poquito Porque no veo Ni más de lo que está pasando aquí Están todos amontonados Y no veo absolutamente Nada de lo que está sucediendo En el combate Vamos acá Cargamos Cargamos aquí Y ahora sí Nos lanzamos sobre este Gogeta Este es mi objetivo Yo siempre Ya saben que yo me voy por el poderoso Por el poderoso de Gogeta Ajá Que igual Estaba más poderoso El otro equipo todavía ¡Uy! Pero ¿Qué cosas pasan? Estaba más poderoso El otro equipo Que este Pero El estilo de lucha Es muy diferente Los otros tres Sí se separaban Pero estos Saiyajin no Son montoneres Son montoneros A más no poder Se lanzan Uno sobre ese otro Y Gogeta Aunque no es Muy poderoso Que digamos Pero Tiene Una forma de defenderse Muy buena Se sabe defender el Gogeta Cuando le estás pegando Pero No le sirvió de tanto Con el pobrecito de Gohan Porque ya se lo cargó Pifas ¡Ay! Ya mataron a Gohancito No Hay que vengar la muerte de Gohancito Pam, 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 pam Y adiós Pin, pum, pam Tortillas Papas Vamos por acá Cargamos Nuestro ki En lo que llega alguien A querer rescatar a A esta pobre alma A ver ¿Qué? ¿Ya? ¡Ay! Ya lo resucitaron Y yo ni encuentro Bueno, vamos a revivir a Gohancito Ya que le falta poquito Y nos vamos por Gogeta otra vez Tiene ganas de morirse otra vez ¿Y quién soy yo para Para negárselo? ¿Quién soy yo para negárselo? ¡Uy! ¿Qué? Pero Qué arrastrada me dio, eh Qué arrastrada me dio ese Ese Gogeta Así Así, bonito Perfecto Se volvió a morir el Gogeta Ni modo Así pasa a veces Tú, Gotenks Vete por allá A ti nadie te ha matado, eh Te tienes que morir Así Y así ¡Uy! Bonito Ahí va Ahí va a querer a revivir a A Gogeta Mira Te dejaría que lo revivieras Gotenks Si no fuera por el hecho de que De que ya faltan 42 segundos Para que se termine la misión Así Y ¡Pum! Y con eso Se acabó El sufrimiento de Gotenks Falta uno Bellito ¡Ah! Pfff Bueno Este combate duró menos que el otro Porque solamente le faltaba una patada en los glúteos a A Bellito para morirse Pero está bien Está bien Vamos por el último combate Muy bien hecho equipo Hasta ahora lo han hecho bastante bien Pero no se confíen Porque esta Es la última batalla Y no quiero fallas No la vayan a regar Mientras yo pacientemente Los espero Escondido Detrás de esta piedra Pero no se preocupen Que desde aquí yo les echo porras Y apoyo moral Es que me vienen persiguiendo los tres Fíjense A mi me vienen persiguiendo los tres No crean que estoy huyendo por cobarde ¿No? Es que Me vienen persiguiendo los tres desgraciados ¿Qué? ¿Ya te desapareciste Wiss? A ver Aparecete Bueno Bótese por allá Eso le pasa por andarse desapareciendo Vas otra vez Vas otra vez Uy Uy A ver Wiss ¿A qué estás jugando eh? Esto es una batalla No estamos jugando a córrele que te alcanzo Ni Ni a las escondidas Esto es una batalla seria Ponte serio por favor No porque seas un dios y yo sea un simple mortal Significa que ya puedes jugar conmigo así Como quieras Ahí te va Ahí te va A ver si de esto te escondes Sáquese Bótese por allá Por andar de Mendigo desapareciéndose Está bien Vamos a seguirle dando a Wiss Que ya le falta poquito Y al parecer Ya se le acabó la La resistencia Porque ya no se ha desaparecido Pum 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 Bótese Y vamos a darle un Dame Dame Y no Lo esquivó Lo esquivó Vamos por acá Wiss Te falta poquito para morirte Si no te resistes Sufres menos Yo sé lo que te digo Si no te resistes Vas a sufrir menos Eso ¿Qué creíste? ¿Que nada más porque estoy chiquito Ya ibas a poder contra mí fácilmente? Pues no Fíjate que no Fíjate que así no funciona La sociedad hoy en día Vas a otro patín Y vas a otro patín Y te agarro Eso Bótese de aquel lado Y Uy ¿Ya mataron a Viguita? Bien hecho No Yo sabía que ustedes no me iban a decepcionar Y Oye Ese Wiss Rápido se teletransportó hasta allá ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese Wiss? A ver ya Ya me cansaste Wiss Eso de que te hayas Lanzado allá rápidamente Para revivir a Viguita No me simpatizó En lo absoluto Eso ¿Eso es trampa? ¿Cómo se movió tan rápido el Wiss? Ahí va Viguita Mangos Ábrase por allá Mira Viguita Te daría permiso de que lo revivieras Si todavía faltara mucho Para que se acabara este combate Pero no En realidad ya falta poquito ¿Ya para qué lo revives? Esto ya se acabó Uy Qué buen guamazo le metiste Bien hecho Ya se murieron dos Falta uno Y quedan cuarenta y dos Cuarenta y uno Cuarenta y uno Es que ¿Dónde estaba Goku? Ahí viene Uh 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 Bien Goku Ahora sí ya te cargó Pifas Muérete Jame jame Ah Y no 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 pasó nada No pasó nada Ey bótense todos por allá Ahora sí Ya me hicieron alojar Goku Eres el único que falta Y faltan veintiún segundos Para que se acabe esto Pero ya Ya me cansaste Hijos de su madre ¿Se fijan? Bola de monton ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Bola de montoneros Mira No, 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 no Mira, 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 mira ¿Crees que vas a poder contra mí? Pues mangos Bótate por allá Uh, uh Vienen todos Con tantas ganas de matarme Es que les da coraje Les da coraje que los fui matando de uno por uno Ay, ese Goku se fue invicto Ni modo Ni modo Así funciona esto Pero a fin de cuentas La batalla de las dios De los dioses La batalla de los dioses La terminaron ganando El ejército De Gohan Uh Y así es como se demuestra Que no hay quien pueda detener A un ejército De Gohans Hasta aquí voy a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!